Cultura andaluza, cultura del 28F. Bueno, los monumentos andaluces dependientes de la Junta también tienen hoy mañana jornada de puertas abiertas hasta las 3 y media de la tarde. Su acceso es gratis. Es el caso, por ejemplo, de los dólmenes de Antequera que hoy ha estado toda la mañana recibiendo la visita de muchos ciudadanos procedentes de toda Andalucía, aprovechando este puente. La visita va acompañada de explicaciones históricas del conjunto monumental megalítico que aspira a ser reconocido por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Los visitantes han aprovechado también para visitar la localidad de Antequera, otro conjunto monumental en sí mismo.